En el marco del Día Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ+, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica SEIM Huracán Recinto Blufil participó en el webinar Nuestros Derechos También Son Humanos, interactuando a través de debates con activistas de la Costa Caribe de Nicaragua. Una de las principales demandas realizadas por los grupos de la comunidad LGBT dentro de los seminarios de debate activista ha sido promover espacios donde puedan converger miembros de la comunidad LGBT y reflexionar sobre sus realidades con el fin de poder elaborar propuestas, poder consolidar estas redes u organizaciones que existen a favor de los derechos de la comunidad LGBT y sería parte del aporte que ellos solicitan ahora acá. En este caso se ha facilitado un webinar en conmemoración al Día del Orgullo Internacional LGBT o del Orgullo Gay, como se conoce también. Esto con la finalidad de promover y de brindar ese espacio que ellos mismos han pedido para poder intercambiar experiencias, sentires, saberes y un poco sobre sus prácticas y experiencias como miembros de la diversidad sexual. Estamos compartiendo con otros colectivos de Caribe Norte, Nueva Guinea y compartiendo todas nuestras perspectivas, nuestras inquietudes con referencia a para dónde vamos como colectivo LGBTIQ+. Definitivamente retomar todo lo que aquí se ha planteado, la necesidad de avanzar de manera conjunta, es decir, no individualizada nuestra lucha, sino que hacerla de manera colectiva, es decir, la necesidad de luchar por una ley de identidad de género que sea de manera conjunta por todos los colectivos a nivel nacional de las LGBTIQ+. Sabemos que el proceso de trabajar con estos grupos no es tan fácil, comenzando de que es luchar contra todo un sistema patriarcal que los excluye, que los marginaliza y que los hace ver como personas que son incapaces de aportar a la sociedad, porque son personas que se salen de los estándares. Sin embargo, la principal estrategia ha sido el empoderamiento, compartirles un poco sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, inclusive como ciudadanos y las capacidades que tienen para aportar a la transformación de sus comunidades. Y a partir de ello también brindar el espacio donde ellos puedan proponer hacia la comunidad universitaria acciones que no solamente creen espacios armoniosos, espacios libres de discriminación y de violencia para ellas, sino que también espacios donde ellos puedan ser proactivos y puedan aportar también al desarrollo del proceso académico o de acompañamiento comunitario entre la universidad.